Gracias, maestro. Hola a todos, vamos a prepararnos entonces para iniciar la clase de Power Yoga de hoy. Vamos a comenzar con el trabajo de respiración desde la postura de pie. Postura de pie, piernas separadas al ancho de caderas, punta de los pies ligeramente hacia afuera. Vamos tomando conciencia de la propia respiración. Vamos cerrando los ojos para dejar de lado todo lo que veníamos haciendo anteriormente y todo lo que teníamos que hacer después. Trabajamos la respiración abdominal, inhalando, inflando el abdomen y exhalando, permitiendo que el abdomen vuelva. Inhalamos y exhalamos, conectándonos con la sensación que nos otorga respirar. Vamos relajando los dedos de las manos. Vamos a percibir la sensación de equilibrio, evitando caer hacia adelante o hacia atrás. Evitando presionar más el costado izquierdo del cuerpo o el costado derecho. Relajamos la musculatura del rostro. Relajamos el entrecejo. Vamos a juntar las palmas en ángel y mudra y suavemente nos vamos a inclinar para darnos la bienvenida para la sesión de hoy. Vamos respirando y vamos a mantener el angelí delante del pecho. Relajamos los hombros y nos vamos a preparar para el Bumi Devi Namaskar, el saludo de la tierra. Vamos a ubicarnos en la parte más anterior de nuestra área de trabajo porque vamos a utilizar espacio hacia atrás. Suave y cómodamente, mantenemos el angelí delante del pecho. Relajamos los hombros, mantenemos la concentración dentro de nuestra respiración. La mirada hacia el frente, mentón paralelo al suelo. Vamos a comenzar a llevar los brazos hacia el mástil para abrir hacia la postura del sol. Espalda del pez, brazos en mástil. Vamos a mantener el angelí sobre la cabeza, los codos bien extendidos, las caderas apuntan hacia adelante. Estamos abriendo el pecho. Y como si fuera en cámara lenta, vamos a comenzar a bajar hacia la cigüeña, Padangustasana. Vamos bajando, los brazos van a seguir extendidos y vamos bajando para cerrarnos hacia la cigüeña. Respiramos, eso es. Lentos movimientos. Podemos adoptar la variante de brazos y manos como nos sea más cómoda la cigüeña. Y vamos a respirar para armar la postura del mono. Las manos toman sobre los tobillos, por delante de las piernas y extendemos la columna. Bien extendida la columna. La mirada hacia adelante, ligeramente hacia el suelo. Y vamos a ir respirando para comenzar a armar la postura del perro, Suanasana. Vamos apoyando las palmas al suelo, manos en medusa o puño del mono, como te sea más cómodo. Y van hacia atrás un pie y luego el otro. Respiramos y vamos a intentar que la columna se extienda, que no esté el lomo de gato ni en la espalda del pez. Vamos a alinearla. Respiramos. Importante alineamiento. Las manos justo debajo de los hombros, las muñecas debajo de los hombros. Y así el peso está hacia los brazos. Pueden reacomodarse. Respiramos en el lugar. Y vamos a comenzar a armar la postura de la carpa. Adho Mukha Suanasana. Podemos retroceder con los pies y comenzar a caer con el pecho hacia las rodillas. Las rodillas se pueden flectar y los talones se pueden despegar del suelo. Marini, aflecta un poquito más sus rodillas para poder alinear más su columna. Tratando de extender la columna. Respiramos. En el lugar. Vamos a comenzar a cambiar de postura para formar la postura de la araña. Podemos avanzar con los pies o retroceder con las manos. Flectamos las rodillas a 90 grados. Columna alineada, no en la espalda del pez ni en el lomo del gato. Y las manos se apoyan otra vez bajo los hombros. Las piernas bien separadas, rodillas bien abiertas. Y respiramos mirando hacia el suelo. Los brazos pasan por dentro de las piernas o pueden estar más adelante de las piernas. Depende de las dimensiones de cada uno. Carmen Sá es más extendida a su columna. Puede ganar altura con manos en medusa para facilitar esa extensión de la columna. Respiramos. Si se cansa, pierna en bastón hacia el costado, Katherine. No subiendo las caderas ni bajando. Vamos a respirar. Javier Herrera, silencio y micrófono. Eso es, gracias. Y vamos a ir hacia la postura del pato. Vamos a respirar sin cambiar la figura de las piernas, sin juntar más. Vamos bajando caderas. Y vamos a armar la postura del pato. Puede ser con brazos en el aire hacia adelante o puede ser con el ángelín. Relajamos los hombros, la mirada hacia adelante. Respiramos. Y vamos a ir hacia el pensador, sin cambiar la figura de las piernas. Separamos el apoyo de los talones al suelo. Respirando. Excelente. Vamos a comenzar a apoyar las manos adelante en el suelo para armar la postura del ratón. Inhalando y exhalando. Bien adelante esas manos. Bien adelante esas manos. Excelente. Sin apoyar rodillas al suelo, solo los dedos de los pies. Respiramos en el lugar. Y vamos a cambiar hacia la postura del tigre. Respirando, vamos apoyando rodillas al suelo. Dorsos de los pies apoyan al suelo y los codos apoyan al suelo también. Columna completamente alineada. Que no haya lomo del gato ni espalda del pez. La mirada hacia el suelo. Respirando. Vamos a armar la postura del león. Comenzamos a respirar. Y vamos incorporando el tronco. Vamos a respirar para ir a bullangasana a la postura de la cobra. Sin cambiar la figura de la columna, va una pierna hacia atrás y luego la otra. Completamente extendida. Puedes apoyar antebrazos o palmas, según como te sea más cómodo realizar la cobra. Se apoyan las piernas al suelo. Los hombros se relajan y tienen que estar bajos y hacia atrás. Lleva tus hombros hacia abajo y hacia atrás y permite que tu pecho se abra. La columna dorsal debe flexibilizarse, no lumbar. Respiramos y podemos comenzar a cambiar hacia el lomo del gato antebrazos apoyados para ir hacia la postura del caracol. Simulando un caracol en la espalda alta, armamos ese lomo de gato. La cabeza cae completamente. Respiramos y percibimos la respiración entre las escápulas. Relajamos esa zona para que se expanda y contraiga con la propia respiración. Vamos a respirar para armar la postura del niño. Inhalando y exhalando. Las caderas van hacia atrás y hacia abajo. Los glúteos se sientan sobre los talones. Los brazos van hacia adelante. Y respiramos por la zona de los costados. Respiramos en el lugar. La mirada va hacia el suelo. La frente está tocando el suelo. La parte de la frente que contacta el suelo es la más cercana a la coronilla. No hacia la nariz. De manera de que haya el lomo de gato también en el cuello. Respiramos y vamos a comenzar a cruzar los pies debajo de los glúteos para armar la postura de yoga mudra, postura del sello. Cruzamos y nos vamos sentando, glúteos sobre el suelo y vamos cayendo hacia adelante y hacia abajo, mientras los brazos van hacia atrás. Una mano toma la muñeca contraria. Y nos cerramos en yoga mudra, postura del sello. Los glúteos apoyados al suelo. Cruce de piernas. Puede ser falso loto, medio loto. Y caemos cerrando la postura adelante y abajo. Excelente. Ahí sí están todos bien. La respiración va hacia los costados y ligeramente hacia la espalda. Y vamos a cambiar. Liberamos esa muñeca, apoyamos las palmas hacia el suelo para ayudarnos para armar la postura de la luna. Una pierna va a ir hacia adelante y la planta de ese pie se apoya, mientras la otra va hacia atrás para formar la luna. Desde ahí despegamos los brazos hacia el mástil, espalda del pez, mirada al cielo o hacia adelante. Respirando, vamos a comenzar a apoyar las manos hacia el suelo. Apoyamos manos hacia el suelo para ir hacia el gato. La pierna de adelante va hacia atrás y respiramos en el gato. Columna alineada, mirada hacia el suelo, respirando. Nos vamos a dirigir hacia atrás para la pinza, opachi motanasana. Cambiamos de dirección de trabajo, nos giramos y quedamos hacia atrás, pinza. Respiramos en el lugar, relajando espalda, relajando los hombros, dejando caer la cabeza. Vamos respirando para cambiar hacia la abeja, brahmarasana. Vamos juntando las plantas de los pies, las rodillas caen hacia afuera, el tronco cae hacia adelante y hacia abajo. Y respiramos. Las palmas pueden ir hacia el suelo o tomar los dorsos de los pies. Vamos a cambiar hacia la montaña. Respiramos mientras vamos juntando rodillas y tomando las piernas con ambas manos o abrazando las piernas con los brazos. Suave y cómodamente, puede ser directamente hacia adelante o girándote hacia un costado o hacia atrás, la postura de pie. Respirando. Hay personas que por flexibilidad pueden pasar de la montaña hacia la postura de pie, pasando por el pato. Respiramos y subimos. Postura de pie, Anjali Mudra. Respiramos en el lugar y vamos a comenzar nuevamente otro ciclo de salud de la tierra. Postura del sol, inhalando y exhalando. Vamos haciéndolo más dinámico. Respirando, vamos bajando hacia la cigüeña, inhalando y exhalando. Postura del mono, inhalando y exhalando. Postura del perro, una bien hacia atrás, inhalando, exhalando a la otra y respiramos. Siguiente inhalación, Carpa. Y exhalamos largo. Siguiente respiración, la araña. Inhalando y exhalando. Vamos a respirar y cambiar hacia la postura del pato. Inhalando y exhalando, bajamos caderas, Anjali o brazos hacia adelante. Respirando hacia el pensador, inhalando, exhalando. Vamos hacia la postura del ratón, apoyando manos, inhalando y exhalando. Respirando, vamos hacia el tigre, inhalando y exhalando. Inhalando hacia el león y al exhalar ya estás en el león. Postura de la cobra, una pierna hacia atrás y luego la otra, inhalando y exhalando. Postura del caracol, apoyando un antebrazo y luego el otro, inhalando y exhalando. Respirando hacia la postura del niño. Inhalando y exhalando. Yoga mudra, cruzamos debajo de los glúteos, nos sentamos sobre los glúteos hacia el suelo. Y cerramos la postura cayendo hacia adelante y hacia abajo, brazos hacia atrás. Mano, toma muñeca contraria. Respiramos hacia la luna, pierna hacia adelante, se apoya esa planta del pie. La otra pierna se desliza hacia atrás. Y una vez que están armadas las piernas, podemos subir brazos hacia el mástil y la espalda del pez. Luna. Respirando hacia el gato, inhalando y exhalando. Respirando, gato. Desde el gato, hacia atrás, Pachimottanasana. Respirando. Vamos hacia la abeja, inhalando y exhalando. Vamos hacia la postura de montaña, inhalando y exhalando. Vamos juntando piernas. Eso es. Vamos a respirar y vamos a volver hacia la postura de pie. Vamos a mantener la postura de pie. Relajamos los hombros. Respiramos a través de la nariz. Y vamos a comenzar a prepararnos para comenzar a ir hacia la escuadra. Brazos en cunita. Inhalando y exhalando. Siguiente respiración. Vamos a comenzar a bajar para cerrar hacia la cigüeña. Inhalando y exhalando. Cerramos hacia la cigüeña. Vamos a subir vértebra por vértebra hasta buscar la postura de pie nuevamente. Inhalando y exhalando. Y vamos subiendo, 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 subiendo. Los brazos van a ir hacia el mástil en postura de pie. Entrelazamos los dedos de las manos sobre la cabeza. Giramos las palmas para que apunten al cielo. Y vamos a despegar los talones del suelo. Inhalando y exhalando. Respiramos. Relajamos los hombros. Mantenemos en el lugar. Y vamos a comenzar a bajar. Apoyamos talones hacia el suelo. Respiramos. Bajamos los brazos. Eso. Estamos bajando los brazos y estamos en postura de pie. Siguiente respiración. Vamos hacia el penitente. Cerramos el pecho. Lomo de gato de columna. Excelente. Respiramos. Alineamos el tronco. Vamos a llevar los brazos hacia el mástil. Postura de la escuadra. Con los brazos manteniendo esa figura. Vamos bajando. Los brazos van a quedar hacia adelante en el aire. Respiramos en la escuadra. Y respirando vamos a cerrarnos hacia la cigüeña. Vamos bajando. Relajando el tronco. Siguiente respiración. Subimos vértebra por vértebra. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Cuando estés alineando tu cuello y tu cabeza. Los brazos van hacia el mástil. Entrelazas dedos de las manos sobre la cabeza. Gira las manos para que las palmas estén hacia el cielo. Y vas despegando los talones con la siguiente inaláctica. Inhalación. Inhalando y exhalando. Respirando en el lugar. Vas bajando los brazos. Apoyando talones hacia el suelo. Excelente. Respiramos. Brazos hacia el mástil. Inhalando y exhalando. Ya están en el mástil. Manteniéndose a figura de brazos. Escuadra. Inhalando y exhalando. Respirando. Siguiente respiración. Vamos hacia la cigüeña. Inhalando y exhalando. Bajando. Vértebra por vértebra. Vamos a comenzar a subir. Respirando. Vamos subiendo. Percibiendo cada segmento de la columna. Cuando estés alineando tu cuello y cabeza. Brazos hacia el mástil. Profunda la respiración. Columna alineada. Entrelazas dedos de las manos. Giras palmas hacia el cielo. Despegas talones del suelo al inhalar. Exhalas en el lugar cuando ya estás arriba. Respirando. Vas a comenzar a bajar los brazos. Apoyas talones al suelo. Postura del penitente. Respiras. Lomo de gato. Excelente. Respiras. Alineas el tronco. Vas a armar el ángel y mudra delante del pecho. Los codos se van a ubicar a la altura de las muñecas. Van a estar elevados. Y respirando. Vas a comenzar a armar la postura del poder. Bajas las caderas. Como si te fueras a sentar en una silla. Ahí espalda del pez. Y mantenemos aún el ángel y delante del pecho. Eso es. Respiramos. Ángel y delante del pecho. Y vamos a comenzar a separar los talones del suelo. Inhalando. Y exhalando. Estamos en puntas de pies. En la postura del poder. Respiramos en el lugar. Vamos a ir hacia el lomo del gato. Exhalando. Redondeamos columna. El ombligo va hacia adentro. Inhalando. Espalda del pez. Respiramos. Comenzamos a bajar hacia la cigüeña. Apoyamos talones al suelo. Cigüeña. Brazos cuelgan completamente. Respiramos para comenzar a subir vértebra por vértebra. Vamos subiendo, 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 subiendo. Y estamos otra vez en postura de pie con la columna alineada. Ángel y delante del pecho. Inhalando. Exhalando. Eso también tiene que ser coordinado a tu respiración. Vas a comenzar a armar la postura del poder nuevamente. Inhalando. Exhalando. Y desde aquí vas con la siguiente inhalación. Despegando talones del suelo. Inhalando. Exhalando. Lomo del gato al exhalar. Inhalando. Espalda del pez. Respiramos. Apoyamos talones al suelo. Relajamos los brazos y bajamos. Cigüeña. Los brazos cuelgan. Respirando. Vas a comenzar a subir. Respiras. Mientras vas subiendo vértebra por vértebra. Hacia el cielo. Esos brazos. Esos brazos hacia el cielo. Y armas el ángel y delante del pecho. Columna alineada. Eso. Respiras. Relajas los brazos hacia los costados del cuerpo. Y vas a separar más piernas más anchas que el ancho de caderas para armar la postura de la araña. Puedes girarte respecto a la cámara en cualquier momento. Vas a apoyar para armar la araña. Vas flectando las rodillas, bajando caderas, apoyando manos hacia el suelo en medusa para ganar altura. El tronco está alineado. La mirada está directamente hacia el suelo para no generar tensión innecesaria en el cuello. Respiras y vas a comenzar a armar el lomo del gato. Lomo del gato al exhalar. Y espalda del pez al inhalar. Y vas respondiendo de acuerdo a tu propia respiración. Si las piernas se cansan, una pierna en bastón hacia el costado. Más arriba las caderas, Cristi del río. Más arriba. Respiramos en el lugar y vamos generando movimiento. Vamos a marcar el lateral derecho de columna. Mano izquierda toma el lugar de la mano derecha. Y la mano derecha sale para apoyarse debajo del hombro. Una vez que estás alineado, tomas una respiración y vas generando higiene de columna. Exhalando e inhalando. Respiras para alinearte. Te vas alineando en la postura. Araña alineada y cambias hacia el otro lado. Y puedes apoyar en el puño del mono. Lateral contrario. Más abajo de esas caderas, Javier Herrera. Respiramos. Y vamos generando higiene de columna. Inhalando y exhalando. Vamos respirando para alinearnos otra vez. Inhalando y exhalando. Recuerden que pueden llevar una pierna hacia el costado para descansar. Más arriba esas caderas, Cari arriagada. Respiramos y vamos a trabajar torsiones. Mano derecha justo debajo de tu rostro. Puede ser en puño del mono o en medusa. Brazo izquierdo, va a buscar la cunita, respirando. Hacia el costado, vas abriendo. Y si te es posible y no doloroso, brazo izquierdo va a buscar el mástil. Inhalando y exhalando. Respirando, vas a apoyar ese lado. Apoya esa mano donde está la otra. Y el brazo derecho esta vez va hacia la cunita. Inhalando y exhalando. Respirando, el brazo derecho busca el mástil. Inhalando y exhalando. Hacia el cielo. Respirando, para volver a apoyar ese lado. Y vamos a comenzar a descansar. Vamos a comenzar a bajar hacia la cigüeña. Puedes reacomodar la separación de piernas. Y respiramos. Los brazos van a comenzar a colgar simplemente. Y vamos a comenzar a subir hacia la postura de pie. Segmento por segmento. Vas subiendo, 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 subiendo. Hasta alcanzar la postura de pie. En la postura de pie vas a relajar. Técnica de respiración abdominal. Los brazos cuelgan. Normaliza tu respiración. Respiración. Excelente. Vas a comenzar a respirar. Y vamos a cambiar de postura. Vamos a ir hacia el sol. Brazos hacia el mástil. Inhalando y exhalando. Eso es. Respiras. Y vas a comenzar a bajar hacia la cigüeña. Comienzas a respirar y bajas hacia la cigüeña. Si te has girado en el mat, vuelve a reacomodarte. Estando en cigüeña porque vamos a realizar un salto hacia atrás. Respiras. Y vamos a comenzar a apoyar las palmas hacia el suelo. Puedes flectar rodillas. Y de un salto vas a armar la postura del cocodrilo. Inhalando y exhalando. Si el salto genera dolor o hay algún problema de columna, puedes hacer un paso y luego el otro. Estamos en el cocodrilo. Respirando en el lugar. Excelente. Desde el cocodrilo, vamos a comenzar de un salto, volver hacia adelante, hacia la cigüeña. Inhalando y exhalando. Respirando. Si genera dolor, debe ser una pierna y luego la otra. Vamos a comenzar a subir vértebra por vértebra. Respirando. Inhalando y exhalando en la subida. Los brazos van hacia el mástil cuando estás alineando tu cuello y tu cabeza. Grande la inhalación profunda que se ayuda con los brazos en mástil. Y bajamos los brazos otra vez para volver a la postura de pie. Inhalando y exhalando. Eso es. Respirando. Postura del sol. Grande arriba. Bajando cigüeña. Flecta rodillas para apoyar palmas al suelo. Y de un salto grande atrás, cocodrilo. Inhalando y exhalando. Excelente. Respiras en el lugar. Vas a juntar piernas en el cocodrilo. Piernas en primera posición. Inhalando y exhalando. Y suavemente vas a despegar el pie derecho del suelo. Llevando esa pierna en bastón aéreo hacia atrás. No es mástil. No hay que llevarlo extremadamente hacia arriba. Solo separa lo del suelo. Excelente todos. Bien Fernando. Bien Stephanie. Bien Carolina. Respiramos. Volvemos a apoyar ese lado. Y separamos del suelo la otra pierna. Inhalando y exhalando. Bien Vanessa. Bien Pauli. Bien Gabi. Bien Barini. Respiramos y apoyamos otra vez. Manteniendo las piernas en primera posición. De un salto hacia adelante. Hacia el pensador. Inhalando y exhalando. Pensador. Respiramos. Los talones no apoyan el suelo. Los brazos pueden ir hacia adelante si te es más cómodo. Respiras y vas a comenzar a subir. Sin apoyar los talones. Vas respirando y vas subiendo. Postura de pie en equilibrio. Brazos hacia el mástil. Inhalando y exhalando. Siguiente respiración. Apoyas talones al suelo. Bajas los brazos. Postura de pie. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Excelente. Siguiente respiración. Siguiente respiración. Vas a comenzar a volver directamente hacia el pensador. Con la siguiente inhalación. Inhalas adelante y exhalas. Pensador. Y vas subiendo sin apoyar talones. Postura de pie en equilibrio. Cuando estás arriba. Cuando estás arriba. Brazos en mástil. Y cuando bajas los brazos al inhalar. Vas apoyando talones. Exhalando. Excelente. Repetimos. Sol. Grande arriba. Pecho abierto. Inhalando. Exhalando. Bajamos otra vez. Respirando. Así. Hueña. Flecta rodillas. Apoya palmas al suelo. Para preparar para el salto. Inhalando. Y exhalando. Eso es. Esta vez. Vamos a separar piernas al ancho de caderas. Estamos en el cocodrilo. Eso es. Si el cocodrilo te cansa mucho. O la variante que vamos a realizar. Cansa mucho. Puedes apoyar en cualquier momento. Una rodilla al suelo. Incluida esa pierna. Vamos a comenzar a buscar. La postura del plano inclinado de costado. Para eso. Tus talones. Van a caer al costado derecho. Del cuerpo. Apoyándose al suelo. La mano izquierda va a buscar la cadera izquierda. Con flexión de codo. Excelente. Respiras en el lugar. Y si te es posible. El brazo izquierdo va a buscar el mástil. Si no. Mantienes la mano en la cadera. Respirando. Fabuloso. Recuerda que puedes apoyar una rodilla. Si cuesta mucho esa postura. La rodilla de abajo. Vas a comenzar a volver para salir. Apoya esa palma hacia el suelo. Para volver al cocodrilo. Se separan los talones del suelo. Y estás en el cocodrilo. Excelente. Respirando. Vas a ir al pensador. Inhalando. Y exhalando. Energía hacia adelante. Los brazos van a ir en bastonero hacia adelante. Para que observes el equilibrio. Y vas a ir respirando. Mientras vas subiendo a la postura de pie en equilibrio. Sin apoyar talones. Vas subiendo. Y los brazos van hacia el mástil. Fabuloso. Con la siguiente respiración. Apoya las talones al suelo. Baja brazos. Inhalando. Y exhalando. Muy bien. Vamos a volver a repetir exactamente igual. Intente encontrar la comodidad en este movimiento. En esta dinámica. Vamos a comenzar a ir al sol. Respirando. Inhalando. Y exhalando. Grande arriba. Excelente. Bajamos hacia la cigüeña. Inhalando. Exhalando. Se deflectan ligeramente rodillas. Palmas apoyan al suelo. Siguiente respiración. Salta atrás. Eso es. Excelente. Las piernas están ligeramente separadas. Solo para permitir que los talones caigan esta vez al costado izquierdo. El pecho se muestra hacia esa muralla. La mano derecha va a ir a la cadera derecha con flexión de codo. Respiras en el lugar. Y el brazo, si es posible, va a ir en mástil. La mirada puede ir al pulgar de la mano derecha. Puede ir hacia adelante. O puede ir hacia el suelo. Como te sientas más cómodo. Respirando. Vas a comenzar a apoyar esa mano otra vez al suelo para volver al cocodrilo. Se separan los talones del suelo. Y con un salto vas hacia adelante al pensador. Brazos hacia adelante en el aire. Siguiente respiración. Arriba. Postura de pie en equilibrio. Brazos hacia el mástil. Siguiente respiración. Apoya talones al suelo. Suave y cómodamente. Excelente. Repetimos. Sol. Inhalando. Y exhalando. Respiramos para bajar hacia la cigüeña. Inhalando. Exhalando. Flectamos rodillas. Apoya las palmas. Y va saltando atrás. Inhalando. Y exhalando. Muy bien. Vamos a trabajar otra variante. Rodilla derecha a codo derecho. Inhalando. Exhalando. Fabuloso todo. Vamos volviendo. Inhalando y exhalando. Se va volviendo esa pierna. De la misma manera, pierna izquierda. Inhalando. Exhalando. Vamos. Puede apoyar una rodilla al suelo. No es cruzado eso. Rodilla izquierda. Codo izquierdo. Volvemos a respirar para apoyar. Y de un salto adelante. Pensador. Inhalando. Exhalando. Brazos hacia adelante en el aire. Y va subiendo. Postura de pie en equilibrio. Respirando. Vas apoyando hacia el suelo. Y los brazos bajan. Cómodamente. Excelente. Respiramos. Sol. Inhalando. Y exhalando. Permitimos que el calor salga del cuerpo. Vamos respirando para bajar. Cigüeña. Inhalando. Exhalando. Bajamos. 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 Respiramos. Cocodrilo. Hacia atrás. Grande. Inhalando. Exhalando. Pabuloso. Vamos a bajar para apoyar el cocodrilo con antebrazos. Primero baja un brazo y luego el otro. Inhala. Exhala. Y estamos ahí en ese cocodrilo con apoyo de antebrazos. Desde aquí. Tu mano derecha se va a dirigir hacia tu codo derecho. Pero la palma apoyada al suelo. Para triangularizar. Y vamos a buscar otra vez el plano inclinado de costado. Vamos cayendo con los talones hacia el costado derecho. Mano izquierda. Cadera izquierda. Eso es. Respiramos. Brazo izquierdo hacia el mástil. Con la siguiente respiración. Puedes mirar el suelo. Adelante. O el pulgar de la mano izquierda. Respiramos. Volvemos a apoyar ese lado. Apoyamos los antebrazos. Alineamos esa mano derecha. Subimos hacia el cocodrilo con apoyo de palmas. Y vamos saltando adelante. Pensador. Inhalando y exhalando. Vamos respirando y subimos. Repetimos la misma parte de esta serie. Bien grande arriba. Y con la respiración. Bajamos brazos y apoyamos talones. Excelente. Respiramos. Vamos a ir hacia el sol otra vez. Inhalando y exhalando. Al inhalar vamos a la cigüeña. Inhalando y exhalando. Bajando. Respiramos. Salto atrás. Eso es. Apoyamos un antebrazo y luego el otro en el cocodrilo. Esta vez la mano izquierda se dirige al codo derecho para triangularizar. Vamos cayendo con los talones al costado izquierdo. Mano derecha a la cadera derecha. Respiramos. Brazo derecho en el mástil. Y vamos apoyando otra vez para volver al cocodrilo. Están con apoyo de antebrazos. Y vamos a subir uno y luego el otro. Una palma y la otra para el cocodrilo con apoyo de palma. Respiramos. Grande adelante. Pensador. Inhalando y exhalando. Fabuloso. Respiramos. Subimos en equilibrio. Y respiramos para volver a apoyar hacia el suelo los talones y bajar los brazos. Fabuloso. Respiramos en el lugar. Respiración abdominal. Permitimos que el calor salga del cuerpo. Normalizamos la respiración. Vamos a comenzar a bajar. Vamos bajando hacia la cigüeña. Suave y cómodamente. Vamos apoyando palmas al suelo para ir armando la postura del gato. Desde el gato nos vamos a recostar completamente sobre el suelo. Como si estuviéramos formando la lombriz. Vamos a llevar un brazo hacia adelante en el suelo para girarnos sobre ese brazo y quedar boca arriba. Quedamos boca arriba respirando. La espalda completamente apoyada hacia el suelo. Y vamos a comenzar a descansar. Vamos a adoptarse a basana, postura del dormilón, para la relajación final. Puedes cubrirte si lo deseas con una frazada. Vas cerrando los ojos. Relajas las manos y los pies, las piernas y los brazos. Y con cada exhalación vas a ir permitiendo que el cuerpo descanse. Cualquier tensión se va liberando. Vas relajando tus pies, puedes generar ligero movimiento y con la exhalación vas relajando. Vas relajando tus piernas, puedes generar ligera contracción para luego relajar. Vas relajando tus manos, puedes generar un poco de movimiento de dedos. Para poder percibirlos y luego relajarlos y dejarlos sin movimiento. Vas relajando tus brazos, puedes mover ligeramente para percibirlos y luego simplemente relajar. Vas a relajar tu columna, vas a relajar tu espalda, tu abdomen y tu pecho. Vas relajando tus hombros, tu cuello y tu garganta. Vas relajando la musculatura de tu rostro. Permites que tu frente esté lisa hacia los costados, relajando mucho el entrecejo y la mandíbula. Suave y cómodamente te vas permitiendo el descanso posterior a tu práctica de hoy. Suave y cómodamente te vas permitiendo el descanso posterior a tu práctica de hoy. Oige y ha loose. Dios te vas permitiendo el descanso posterior a tu práctica de hoy. Si se va Dropbox. Una es delie de Чudnor. Neptune te vas Konté. Poinstate, tu análisis. Vamos a mantenros y las dos accabei se han esperto. Además, el agua tema empiezó, compartixe, empezando a tu práctica de hoy. Continuamos próximos decidimientos para que el sistema paseo a tu práctica de hoy. Un Wisіл. Tampé que te vasيم y una cosa detener. Gracias. 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 Movimiento de pies, movimiento de manos, movimiento de piernas, movimiento de brazos, movimiento de columna de la musculatura del rostro. Nos vamos estirando, permitimos que el cuerpo genere movimiento de manera libre, contrayendo y relajando los músculos, estirándonos. Y una vez que hemos generado movimiento con cada parte del cuerpo, nos recostamos sobre el costado derecho. Percibimos la sensación de la respiración sobre el costado derecho. Y cómodamente extendiendo la pierna izquierda, apoyando el antebrazo derecho al suelo, palma izquierda izquierda al suelo, comenzamos a incorporar el tronco suavemente, lo último que sube es la cabeza, mantenemos los ojos cerrados, la otra pierna viene para cruzar. Columnar guía, hombros relajados, respiración abdominal, los brazos y las manos reposan como sea más cómodo. Vamos tomando contacto con nuestro ser interno, observando las sensaciones, emociones que tenemos en este momento posterior a la práctica. Om. Ángel y delante del pecho. Solamente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica de hoy. Tan Yabat. Vamos incorporando el tronco, generando movimientos libres y abriendo los ojos. Eso es. Hemos finalizado la práctica del día de hoy. Espero que se hayan sentido bien, que no les haya generado dolor, que hayan sido compasivos con su práctica, con sus transiciones, y que les sea, por supuesto, beneficioso. Voy a darle paso entonces ahora al maestro Cristian para finalizar esta sesión. Muchas gracias, Daniel. Pueden de ahí prender sus micrófonos para despedirse, las que ya se van a retirar, para agradecerle al profesor, y luego nos vemos a las 20.10 en nuestra convivencia y tutoría ampliada. Así que muchas gracias, Daniel, y nos vemos en un ratito más. Chao, gracias. Gracias, profe Daniel. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe Daniel. Muchas gracias, que esté bien.